En medio de la variada programación de la Tercera Feria Internacional del Libro, Las Artes y la Cultura de Santa Marta, organizada por la Universidad del Magdalena, autores locales realizaron el lanzamiento de sus nuevas producciones científicas y literarias. Las plataformas virtuales y los escenarios físicos fueron propicios para conectar a los escritores con el público. La Feria del Libro no es una ventana, es un portón inmenso para que nosotros, escritores independientes, muchas veces tengamos la oportunidad de que nuestras obras se destaquen en el contexto nacional y que sean conocidas y que además este es una de las actividades culturales más importantes que se dan en el Magdalena. Uno espera que en la Feria el libro haga el tránsito inmediato hacia el lector. Es un proceso maravilloso porque uno piensa siempre en escribir, a veces no piensa en publicar, pero es mucho más raro que uno sea el escritor y sea el editor de su libro. Es una experiencia magnífica que he tenido oportunidad de vivir acá en la Universidad del Magdalena. Además del tiempo, como el año sabático, pues viene el apoyo para poder hacer el proceso de edición y la publicación que actualmente. Es muy pertinente agradecerle el apoyo a la Universidad del Magdalena, tanto en el tiempo como para poder publicar este tipo de obras. La participación de la Universidad del Magdalena es fundamental en todos estos procesos porque aparte de ser el epicentro desde donde sale todo el conocimiento, donde se reúne, donde confluye, donde se construye y se co-crea, nos permite contar la historia que queremos escuchar. Nos permite que contemos esas historias propias y que construyamos juntos este patrimonio vivo, presente, inmaterial. ¡Pierre escolar! Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.